Ok, una pequeñita de 19 años, jovencita, muchachita, dice ¿por qué salen las arrugas a los 19 años? Bueno, el proceso del envejecimiento realmente en todo ser humano empieza después de los 25 años. ¿Cuáles son los factores que hacen que se empiece a envejecer nuestro rostro, nuestra cara? Pues uno es la genética, otro es la exposición solar, otro es la cantidad de gestos que hagamos con nuestra cara, la pérdida de masa ósea, la pérdida de la cantidad de grasa también en nuestra cara, si pierden mucho peso de repente pueden empezar también a presentar arrugas. Sobre todo este paciente que dice que está muy jovencita y que ya tiene arrugas, pues puede ser una cuestión genética sobre todo, ¿verdad? Y también aquellas personas que se exponen demasiado al sol, muy común esto en aquellos que se dedican a correr al aire libre, que hacen maratón o que hacen ejercicio de intensidad, ellos presentan arrugas más pronto. Hay tratamientos que se pueden dar para mejorar la calidad de la piel, para evitar que las arrugas salgan de manera prematura y hay muchas técnicas que se pueden utilizar sin necesidad de llegar a la cirugía. ¡Gracias!